Estimados estudiantes, les damos la bienvenida a la sección 3 del módulo Investigación de la Especialización en Finanzas Públicas. Esta sección se centra en la búsqueda y análisis de datos. Los temas que se abordan son la muestra, los tamaños de muestra y los diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos. Como parte del diseño metodológico, se debe determinar el método y el tipo de técnica que se usará. La recolección de datos es el recurso que sirve para llevar a cabo la investigación, pues se extraen datos directos de los temas de interés o de la población que se está investigando. La forma en que se recolecten permitirá la confiabilidad y validez del estudio. Es necesario que se establezca una muestra de estudio. Para esto se usan las fórmulas matemáticas establecidas para ello, lo cual va a permitir que los análisis puedan ser generalizables. Los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos van a permitir que se pueda realizar una investigación consistente con el problema y los objetivos planteados. Por ello, es importante que se diferencie cada uno. El método es la estrategia completa de análisis de los datos. La técnica es el proceso que se establece con el objetivo de estudio, como lo son las entrevistas, los cuestionarios, los grupos focales. Y por último, el instrumento es la forma como el investigador recolecta y registra la información. Esta puede ser en fichas, listas de opinión, cuadros de Excel, etc. Se puede establecer algunas técnicas e instrumentos en la recolección de datos. Como técnicas se pueden considerar encuestas, entrevistas, análisis documental, observación no experimental, grupos focales, paneles online. Y los instrumentos pueden ser Google Trends, formularios en línea, informes y reportes, diarios de campo, fichas bibliográficas. También existen diferentes bases de datos que pueden ser consultadas para recopilar información valiosa para los proyectos de grado. Algunas son las series estadísticas del Banco de la República, las características de la CEPAL y la División de Inteligencia Artificial de la ONU. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.